Nosotros realmente cuando iniciamos nos hacíamos llamar Los Alegres de Rosa Morada. Ese fue el primer nombre. Ese fue el primer nombre, así nos conocían. Ok. Y yo recuerdo que fue para un 16 de septiembre, había visto historias que dice mi hermano Jorge que fue el 5 de mayo, pero yo no me acuerdo que haya sido el 5 de mayo. Nada más eran su hermano Jorge, usted y su primo, o ya estaban Hernán también. Era mi hermano Jorge, mi hermano Hernán, Oscar y yo. Los cuatro. Y don Lupe Olivo lo adherimos ya estando en San José. Don Lupe Olivo tenía el que tocaba el saxofón. Ah, ok. Tenía un hermano en San José, California, que ya era en un grupo formado. Pero un amigo de don Lupe lo lleva a la casa de mi hermano Jorge, donde practicábamos nosotros, porque en ese entonces íbamos a grabar el disco de La Camelia. Ah, qué, la famosísima Camelia. Y ahí pues ya Lupe entraba a la práctica con nosotros, grabamos, se acostumbraron a las polcas tocadas con acordeón y saxofón. Sí, sí, sí. Pura música. Y ahí grabamos dos polcas con Lupe. Y yo la primera canción que grabé con saxofón, porque yo empecé a grabar con saxofón, no mi hermano Hernán. Grabé la primera canción que se llama La Moneda. Esa que dice, había pensado marcharme, no más por no molestarte. Esa la grabé yo primero. Y ahí empecé a grabar con saxofón, de repente pues ya me cambian a que yo grabo otro tipo de canciones, pero ya no más con puro acordeón. La historia es que don Lupe es parte de la historia de Tigres, ya los Tigres reconocidos, ya en grande, si me explico, o tratando de crecer el nombre. Porque a veces no nos dábamos cuenta de ver la magnitud del éxito que estaba teniendo La Camellia. Ustedes no tenían sentido de lo que estaba sucediendo con esta agrupación de hermanos que la hicieron por necesidad y todo eso. ¿No tenían esa visión? De hecho, lo que yo te cuento muy personal es que yo tenía, mi enfoque estaba en un trabajo que yo tenía, como todo mundo que trabajamos en Estados Unidos, yo trabajé tres años en el jardín. ¿El jardinero? Sí, el jardinero. A eso me dedicaba. ¿Ya? ¿Esto ya en Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. Ok. Porque resulta que cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, vamos a regresar un poquito. Cuando llegamos a Estados Unidos, hicimos, íbamos por un fin de semana. ¿Iban a una fiesta, a una ex-fora? Sí, a lo del 16 de septiembre creo que fue, como te decía, mi hermano Jorge dice que fue el 5 de mayo, pero yo pienso que fue en septiembre. Ok. Entonces... Que no tenían nombre, ¿no? Y no teníamos nombre todavía. Entonces, en ese entonces todavía no se usaban los pasaportes para la gente que vivíamos, pues, de escasos recursos, podemos decirlo así. Entonces, nomás, Gobernación de Mexicali nos da una carta con los nombres y el sello de Gobernación de Baja California. Y lo presentamos en la línea, en la garita de Estados Unidos, y ahí fuente nos dan el permiso, los sello de Migración Americana, y nos pide un nombre, pero no teníamos nombre. No tienen, nunca, pero nunca, nunca. Nosotros realmente, cuando iniciamos los principios, nos hacíamos llamar Los Alegres de Rosa Morada. Ok. Ese fue el primer nombre. Ese fue el primer nombre. Así nos conocían. O los hijos de... En las rancherías de nosotros, así nos conocían, como Los Alegres de Rosa Morada. O sea, porque por la influencia de que teníamos, aprendimos muchas canciones de Los Alegres de Terán. Ok. Que fueron los primeros que empezaron a grabar música norteña. Y por eso eran Los Alegres de Rosa Morada, que yo me acuerdo. Como tipo de homenaje, como admiración también. Como admiración, más bien. Y de ahí la fuimos agarrando, surgieron otros grupos, y nosotros, pues, seguimos intentando. Total, cuando nos vamos a San José, pues, ya, este, lo del trabajo, este, nunca dejamos la música, porque sí trabajábamos localmente ahí alrededor de San José, donde fueran dos, tres horas en carro. Y trabajábamos todo el fin de semana completo. Pero teníamos que regresar al trabajo normal, pues, el lunes. Sí. Y a veces que no nos daba tiempo. Y decíamos, ¿y cómo le hacemos? Pero yo siempre tuve una buena relación con mi mayordomo. Ajá. Y le decía, oiga, don Mariano, voy a salir así, así, este, ¿qué onda? Tú vete, decía, no tienes problema, no más. Entonces, sí, vete, a la hora que llegues, descansa un rato y vete al trabajo, y llegas en la tarde aquí a la yarda, para que te vean que sí fuiste a trabajar, y que entraste a la yarda. O sea, su prioridad era ese trabajo. Ese trabajo. El mío, sí. Ajá. Y, pues, ya cuando, el mismo don Mariano, fíjate, porque él era de San Antonio, Texas. Ajá. Dijo, Raúl, dijo, no tienes idea, lo famosa que es la camellia en Texas. Dije, no, no te creo. Sí, me dijo. O sea, usted ya tenía la camellia en radio, grabada, y usted seguía cortando el pasto. Sí, todavía. Porque no sabíamos que tenía éxito la camellia. Y nosotros menos, o sea, entonces como que dices, oye, y nos abren los ojos, y nos hablan para que vayamos a tocar, y pues, con el miedo ahí, dejo mi trabajo, y qué voy a hacer cuando venga, si nomás son días, tres días que vamos a trabajar. Total que fuimos a San Antonio y a Corpus Christi, Texas. Ajá. Pero de ahí, en lo que tocábamos, llegaban empresarios que hacían eventos de dos, tres cientas gentes, se cobraban antes, por decir, trescientos dólares por noche. Pero sí, llegaban empresarios y decían, oye, este, tienes que ocupar la fecha del viernes quince, el dieciséis, y así. Sí. No, pues sí. Y nos mirábamos unos a otros, o sea, qué vamos a hacer. Ajá. Y los trabajos, ¿no? Total que la gira esa de los dos días, se nos dieron seis meses sin ir a la casa. Sin ir a su casa. Ahí nos quedamos, sí. Ahí nos quedamos, este, ya trabajando como músicos, ya, ya de tiempo completo.